Tengo que encontrar a mi hermano. ¿Qué? Y ella misma. ¿Pero para qué? Ella misma. ¿Estás loco? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? No te importa vos. ¿Cómo que? Yo necesito encontrar a mi hermano. Estás totalmente loco. Me parece que no es el momento. No tenés que... Lo tengo que hacer y lo más rápido posible. Bien, bien. Mientras haces esa tarea, sería interesante que hagas otra. Estés ocupado en otra cosa importante. A ver, ¿cuál? Que tengas cuidado. Pero sí, Sergio, sí. Soy cauteloso, ¿sí? Sí, no, pero no, no. Sergio, sí, soy cauteloso, que vayas mirando. No, no, cuidado, de verdad. Mucha atención. ¿Pero qué me puede pasar? ¿Cómo que te puede...? Gonzalo, Franco Andrada, ¿no es cierto? Lo conocés. No me importa lo que haga, Franco. Ah, ¿no te importa? No. Nada. No. Ajá. ¿Por qué no te importa? ¿Sabés lo que te puede hacer? Te puede hacer lo peor, ¿eh? Te puede hacer lo peor, ¿eh? Él me va a conocer a mí. Sol, tesorito, vení. Vení que te preparé el té. Así, tomá, sentadita, tranquila. Sí, Flora, no estoy con ganas de tomar té, corazón. No, pero te tenés que poner bien. Tenés que tomar el té. Claro. Bueno, igual, por más que me tome un té, no me voy a mejorar. No, pero tomate el té porque así te vas a poner mejor. Te tenés que tomar el té. Claro. Bueno, ahora en un ratito me lo tomo. No, ahora, porque está caliente. Y tiene una sola cucharada de azúcar, como a vos te gusta. Así que, tomatelo. Sí, bueno, a ver. Ay, no, que está muy caliente. ¿Me lo tomo? Ahora me lo tomo. Ahora en un ratito, en un segundo me lo tomo. Sí, está bien. Vos sabés que yo estaba pensando una cosa, ¿no? Cuando vos no estés, yo te puedo reemplazar. Ajá. ¿En dónde me querés reemplazar? En el noticiero. Hola, 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 hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Vaya, muy bien. Si lo sabrás vos. Sí, 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 claro. Kiko, ¿cómo estuvo? Muy bien. Muy bien, lástima que... ¿Qué pasó? No, este, temita, que te tengo que ir tan temprano. ¿Qué haces? ¿Quién? Vos. Bueno, no, no, no. Yo entiendo todo, ya sé, ya sé. Sí, sí. Trabajo, noticiero, todo. Igual a mí no me molesta, ¿eh? Sí. No me importa. Mientras que tenga un ratito, aunque sea para mí. No, bueno, qué suerte que me entendés. Claro, ¿cómo no te voy a entender? Escuchame. Por lo menos tenemos nuestras visitas nocturnas. Tomás, ¿qué más? Hola. Qué suerte que llegaste, Tomás. Sí, tenemos que resolver algo. Ya, gente. Sí, el tema de los stands. Acabo de aterrizar. Paren un poco. Paren, paren. Todo eso va a solucionar tiempo al tiempo. Lo que pasa es que hay que resolver. Sí, lo antes posible, en serio. Nos come el tiempo. Ay, ¿cómo se nota que no pasaron una buena noche, eh? Se les nota en las pieles. Están mustios, amarillento. Yo, en cambio, pasan una noche genial. Bomba cañón. Se los recomiendo. De vez en cuando, relájense, olviden de todo. Y pasan una noche muy buena. Bueno, tenés razón. Sí, es verdad. Ay, disculpa, Martín, que no te saludamos. Vamos. No, 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 ¿qué tal? Entendida. Partí. No me podés reemplazar. No te hicieron. Igual vos no te hagas problema porque nadie se va a dar cuenta. No, vos decís que no se van a dar cuenta. No, no, no. Porque, mirá, yo me voy a poner una peluquita rubia y entonces voy y te reemplazo. ¿Entendés? Yo creo que se van a dar cuenta, por más que te pongas una peluca. No, 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 no se van a dar cuenta. Si no me corto el pelo, tenés una tijera de mano, me corto el pelo. Pero no tengo, no, sabés que no tengo tijera afilada. Qué pena. Bueno. Bueno, entonces me pongo la peluquita. No, no, sí. Nadie se va a dar cuenta. Somos idénticas, sí somos idénticas. Somos idénticas, Flora, no. Hay personas idénticas. Ni los gemelos son idénticos, ni los mellizos son idénticos. Ay, ¿podés parar de decir pavadas? Estás desvariando, Sol, por favor. Si yo digo que somos idénticas, somos idénticas. Ahora sí, ¿ves? Con los anteojos sí. No, 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 no. Buen día, Martín. ¿Cómo te va? A mí bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo estás vos. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Vamos a darte una nueva medicación, ¿sabés? ¿Falta mucho para que terminemos con el tratamiento? Eso no es lo importante, por lo menos para vos. ¿Por qué? Porque no, porque vos tenés que pensar en otra cosa. Bueno, me genera curiosidad, doctor. Mirá, lo importante es cómo estabas vos antes y cómo estás ahora. Antes vos no te podías ver, pero yo sí. Sí, y la verdad que el cambio es yo que antes. Seguro, seguro. Me gustaría indagar un poco más. No, vos tenés que estar tranquilo. Sí. Como me siento cada vez, mucho mejor. Bueno, esa es la idea. ¿Amanda? Sí, soy yo. Escuchame una cosita. No, no te puedo hablar más fuerte. Estoy en el departamento. Sí. Por el tema de las drogas. Quedan muy pocas dosis. Dos nada más. Bueno, está bien, pero cuando empezó todo esto no sabíamos... Ok, ok, ok. Tenés razón, pero vos entendime a mí también. Esto se puede poner muy peligroso, Amanda. Sí, obvio. Para Martín. ¿Horá? Sí, acá estoy. ¡Ah! Estás ahí. Bueno, qué cosa. No, porque con esto del embarazo, viste, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero me dan todo el tiempo ganas de ir al baño. No, dicen que es bastante normal eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que sí, dicen que sí. No, porque el otro día casi no llego a la tanda y me hago pipí encima. ¡Ay, la cosa que decís, Sol! ¡Ay, qué cita! Sí, sí, casi me hago en el... ¿No estamos idénticas? Ahora sí que te puedo reemplazar. ¿Qué me querés decir con eso? Que se está terminando la droga. Esto era lo urgente. Se compra más. No. Problema de dinero no hay, ¿cómo no? No es una droga fácil de conseguir. Y además puede tener efectos colaterales porque es una droga experimental. Ay, Karen. Estos son los datos que tira Carlos. Ya me pone la cabeza así. El tema es mantenerlo a este muchacho que está muy bien. Además, vos lo viste lo que es Martín. Este es un canto a la vida. Es otro tipo. Otra persona está más sensible. Está raro. Está raro, sí. Los ataques místicos que tiene. Él siempre fue raro. Fue un tipo difícil. Pero esa amnesia que tiene que le impide recordar por qué fue a parar al coma nos viene muy bien. Además, yo supongo que una persona que ha estado más cerca del más allá que del más acá empieza a ver la vida de otra manera. Se pone raro, claro. La droga funciona, pero te repito, puede tener efectos colaterales. Cariño, si nos detenemos a ver los efectos colaterales no quedamos vivos ninguno. Que Carlos nos dé más explicaciones y aboquémonos a la solución. ¿Cómo hacemos para mantenerlo vivo a este muchacho? Está agotado. No da más. Sol, Sol, dale que ya salimos al aire. Dale, vamos. Martín, dale, salimos al aire. Vamos. No, estoy destrozado. Yo también. ¿Qué podemos hacer? Vacaciones. No podemos irnos de vacaciones. Ey, ¿necesitás energía? Energía. Energía. Mándate una. Blue Cout. Y que se curtan. Blue Cout está hecho a base de pezuñas de vaca. Aditamento completamente natural. No provoca diarrea ni dolores de cabeza. No contiene vitaminas, alcohol, desodorantes, utensilios ni plumas de borrar. Elaborado con las pezuñas de las vacas más importantes de nuestro país. Seleccionadas por Alberto Dispolpero. Presidente de Blue Cout. Energizante natural. Limpio, puro, incoloro e inodoro. Apto para el consumo de perros, gallinas, niños, personas. Para todo el mundo. Avertencia. No mezclar con café. Desde que incorporé Blue Cout a mi vida. Soy más productivo. Antes tenía horas de sueño. Ahora soy dueño de mis horas. Con Blue Cout. Con Blue Cout en el trabajo y en el divertimento. Blue Cout. Fodo. Necesitas energía. Mándate una. Blue Cout. Y quedas al palo todo el día. Chicos, a ver, realmente hoy estamos muy atrasados. Y por más que el programa de Sol salga muy tarde, Franco no quiere perder un minuto. Así que los anuncios corren desde hoy. ¿Ok? Pero magia no se puede hacer, Lizzie tampoco, ¿eh? Yo tengo a los chicos de edición trabajando toda la noche en los sports. Está bien, perfecto. Yo lo único que sé es que el bebé de los pez es un negocio para todo el mundo. Bueno, yo lo único que sé es que por más que corran horas extras, el trabajo está demorado, ¿eh? No se va a demorar más de lo que se tiene que demorar. Porque tiempo es importante. Estoy insinuando que el trabajo no está listo todavía. Pero vos da la orden en un segundo. Pero el trabajo necesita tiempo para hacerse. ¿Vos qué estás queriendo decir? ¿Que yo no trabajo? ¿Eh? Es fácil dar órdenes. Es muy difícil dar órdenes. Decirle al otro, anda y trabaja. Álvaro, esto listo en media hora. Por favor, ya, lo pido. Vamos, dale. ¿Qué mirás? Laburá alguna vez en tu vida. Trabajás muy poco, te estoy mirando. ¿Dónde está Flora? ¿Dónde está Flora? No tenés ni idea. Vos no tenés ni... Nunca tenés ni idea de nada. Pero acabo de entrar. No, acabo de entrar, no. Espérate, no puede ser. A ver, ahí. ¡Tomi! ¡Tomi! Tomito, una cosa importante. Hola. Eh, ¿tenés los diseños? No. A ver, Lili, el proceso creativo es eso. Es un proceso que lleva tiempo. Sí, yo sé, sé que sos un gran artista y que tenés tus tiempos, pero yo pensé que ibas a avanzar durante la noche. Tuve compromisos. ¡Ay, qué suerte! Claro, para mí el trabajo es un compromiso. ¿Cuál es mi apellido, Liliana? Ah, Andrada Tomás. Todo, todo esto, todo esto que vos ves es el hijo de dueña del canal. Hijo, 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 hijo. Así que a mí me bajás el copete porque estás muy cocora, Liliana. Dejame de hinchar, tranquilate que ya te vas a tener tus diseños. Va. Claro, lo que pasa es que a mí tu papá me apura. Bueno, yo hablo con mi papá, Liliana. Relajate, serené, den un poco. Te va a hacer mal. Bueno, está bien. Si querés yo te puedo prestar mi computadora y vamos avanzando. Voy a trabajar más cómodo en mi casa. Ah, bueno. No, yo decía para ir apurando un poquito porque estamos... Pero dale, dale, querida. Dos cosas te voy a decir, Liliana. Dos cosas. Primero, se inventó el alisado permanente. Sacate esos runos porque deprimís. Es muy 80. Segundo, se inventó la internet. Yo hago todos los diseños por mail y te los mando. ¿Te das cuenta? Está bien. Yo no entiendo, además, para qué una maquilladora se preocupa por los diseños de la escenografía. Relajate, si te gusta bien, Liliana. Y si no, I'm sorry for you, querida. Ok, no, pero yo soy... Yo soy productora. ¿Qué te pasa con Tomás Andrada, Martincito? No, este camarín no está preparado para la criatura. De donde le das se choca por toda la... ¿Qué es esto? De acá se choca acá. De acá se choca para acá. Hay que poner todo como... ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Unos acolchados? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Dónde estoy? En el camarín de Sol. ¿Sol? ¿Llegó? No. Primero, que el apuro no te quite las buenas costumbres, Lili. Se golpea la puerta, se dice buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día hoy? Bien. El mío, fantástico. Viene ya muy movidito. ¿Llegó? Estás exagerando. ¿Yo exagerando? Nadie entiende los tiempos televisivos. Siempre estoy con el mismo tururú. Bueno, no está pasando una buena racha, pero que eso no empañe todo, toda, 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 toda la situación. Mirá que lindo. Es que sí, muy lindo, divino, todas las cosas. Me encanta. Ese perrito es una locura. ¿Dónde está? Necesito que llegue, necesito que esté. Siempre estoy con el mismo discurso, con el horario. ¿Viste que dejé? Dejé el cronómetro y no me sigue. Lo que es el pelo, ¿no? ¿Cómo me decís? Eso que dicen que el pelo es el marco de la cara. Digo, ahora con la peluquita ya no hay dudas. Claro. ¿Dudas de qué? ¿Dudas? No hay dudas de que somos dos gotas de agua. Impresiona, ¿no? Para mí es como estar mirándome en un espejo. ¿No te pasa eso? Sí, vos sabés que sí, impresiona. Sí, sí. Y yo me miro en el espejo y te digo que sé lo que estás pensando. No me digas también eso. Sí, sí. Yo sé que, porque a las dos se nos ocurren las mismas ideas así, a veces que pensamos lo mismo. Y yo sé lo que vos estás pensando. No me digas. Ajá. Digo, a vos te impresiona, te impresiona tanto parecido. Y por tu cabeza aparece el pensamiento de que nosotras somos hermanas. ¿Sabés qué? Te iba a decir exactamente lo mismo, Flora. Pero, pero viste, viste, viste que pensamos lo mismo en el mismo momento. Total. Increíble. Impresionante, impresionante. Bueno, lo que pasa es que ella está pasando una nueva etapa, viste. Sí, sí. Ella se está encontrando con sensaciones nuevas. Claro. El embarazo da sueño. Es cierto. Se debe haber quedado dormida. Seguramente, porque no llama entonces. Bueno, que te va a llamar sonámbula. Es verdad. Se quedó dormida porque está así en estado de... Tenés razón. Bueno, a mí no me atiende, llámala vos. No, yo no la voy a llamar, no la quiero molestar. Por favor, amiga, yo no me la quiero agarrar con vos. Vos sabés que yo te quiero. Vos sabés que es molesto escucharme a mí misma. Sí, sí, a mí me está poniendo un poquito nerviosa. Bueno, dale, llámala. Cálmate, no la voy a llamar porque le puede hacer mal. Mirá si le corto la leche. Si yo renuncio hoy, ¿qué pasa? No, Lili, no entiendes. Y se termina el tururú. Toma, llévate. Se termina el tururú. Llévate ella. En cuanto llegue yo te llamo. Y voy a ver si de pronto le pongo en la puerta de Medellín. No, el burro. A vender esto porque creo que hoy renuncio. Dale, no sé a todo. Pero mirá cómo te lo digo. Renuncio. Por parte de sangre no viene la cosa. No. O sea, por padres no. Pero a lo mejor el destino quiso, no sé, brindarnos una posibilidad para que se arme esta nueva hermandad. Ajá. ¿Sabés que sí? Sí, sí. Es muy probable. Sí, no. Además, Sol, te digo, es perfecto. Porque vos ahora te vas a ocupar nada más que de la crianza de nuestro bebé. ¿Sí? Y yo me voy a sacrificar por vos. Me voy a sacrificar y voy a hacer todo el resto. Así que vos, quedate tranquila, Sol. ¿Sí? Qué divina. Pero qué divina. Qué divina total. ¿Cuál? Bueno, hagamos una cosa. Ay, otra vez. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, yo tengo ganas de ir al baño. Vamos. No, andá. Yo voy. ¿Pero vas a poder, Sol? Sí, sí, también. Ay, mi teléfono. Mi teléfono, mi teléfono. Dale, no me rescate. Ay, no me rescate. Dale, no me rescate. Está loca. Está loca. Hola, Daniela. Hola, amiga. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está la pancita? Necesito que vengas a casa. Ahora no es imposible. Vos deberías venir. Oíme, está pasando algo grave. Esta flora en casa. Se metió en casa no sé cómo. Y se cree que es yo. ¿Cómo que es vos? No sé. Dice que somos iguales. Se han puesto una peluca o vaya a saber qué cosa. Mis vestidos y me imita. No, si vos nunca me hacés caso. Pero yo ya te lo dije. Me tenés que empezar a escuchar más, Sol. Ahora no, no estoy para reclamos. Te pido, por favor, ¿hacés algo? Veníte para acá. Urgente, volando. Ayudame. Trae refuerzos. Martín. Martín. Necesito andar con vos. Martín, Martín. No. Ay. Martín. Ay, no hay cita con Martín, che. Sabés cómo es. Sabés cómo es o no. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, calmate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la decisión. ¿Qué pasa? .